la ministra actúa como la pobre viejecita editorial diario la república el gobierno nacional no puede condenar a su gente a vivir sin petróleo y gas muy a pesar de tener esos recursos naturales es una ironía en un país lleno de precariedades económicas a todo colombiano educado en el siglo pasado le viene a la memoria el poema de rafael pombo la pobre viejecita que decía era una viejecita sin nada que comer sino carne frutas dulces tortas huevos pan y pez bebia caldo chocolate leche vino té y café y la pobre no encontraba que comer ni que beber se murió de el mar de arrugas ya encorvada como un tres y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed y esta pobre viejecita al morir no dejó más que onzas joyas tierras casa ocho gatos y un turpial duerma en paz y dios permita que logremos disfrutar la pobreza de esa pobre y morir en el mismo mal todo un canto a la ironía que contrasta la riqueza y la abundancia material de una persona con su actitud de pobreza penitente el cuento viene a coalición porque el gobierno nacional a través de su ministra de minas y energía irene vélez está asumiendo el papel de la pobre viejecita que vive en un país lleno de recursos naturales pero vive quejándose de la desigualdad las necesidades el hambre la miseria la precariedad en las infraestructuras el calentamiento global todas esas lacras que atentan contra el desarrollo de las personas pero no hace nada para mejorarlo reparar ni explotar de manera sostenible los recursos con que se han sido premiado en territorio colombiano no es posible que a pesar de ver como las reservas de petróleo y gas se reducen año a año menos de ocho años no hagan nada para reparar esa necesidad por abrir nuevas licitaciones o bloques de exploración y explotación de hidrocarburos que garantice el suministro de combustibles a los colombianos para que puedan movilizarse o cocer sus alimentos de manera barata la administración nacional no puede darse el lujo de contar con grandes riquezas de petróleo y gas y negarse a explotarlos por un simple sesgo ideológico que nada ayuda a solucionar el problema más grande que tiene el país que no es otro que sacar a 21 millones de colombianos de la pobreza y entre ellos a siete millones de la miseria puede ser incapacidad de gestionar los problemas nacionales sobre vivir en una dañina dicotomía social que contrapone las ideas políticas versus el progreso y desarrollo y siempre apostarle a la queja y el lamento más que a las soluciones concretas el calentamiento global causado por la destrucción de la naturaleza y la enorme huella de carbono de cada ser humano es una realidad inocultable en todos los países pero más grave que eso es no solucionar los problemas de su existencia de sus compatriotas muy a pesar de tener los recursos y conocer las soluciones la ministra no puede condenar a todos los colombianos a tener que importar petróleo o gas menos a traerlo de venezuela según la agencia nacional de hidrocarburos en su esperado informe reservas y recursos contingentes de hidrocarburos de colombia hay un preocupante balance negativo en términos de gas natural y patrón a la luz de los datos de casi 500 campos petroleros a corte del pasado 31 de diciembre es imperdonable que un país lleno de riquezas naturales en medio de conocimientos sobre sostenibilidad y novísimas teorías de administración empresarial acuda a dejar bajo tierra sus minerales hidrocarburos y hidrocarburos porque es capaz de hacer explotaciones modernas y responsables llega la ministra con su actitud ideologizada frente a unos bienes que son de todos los colombianos el presidente tiene la última palabra frente a esta coyuntura continuación Gracias por ver el video